Un empresario catalán me propuso colaborar con él en un proyecto para hacer una escuela de oficios en Etiopía. Me propuso un proyecto muy ambicioso, un proyecto capaz de involucrar personas con distintas experiencias para un gran fin social llamado el Melacu Center, el primer centro de educación profesional en este país. El nombre Melacu significa Ángel en Amaric, la lengua mayoritaria de este país, y hace referencia a dos personas. Ángel, el empresario catalán impulsor del proyecto, y otro Ángel que vive en Etiopía, que es un misionero vasco y es la fuente de inspiración del primero. Me solucionaron con esta idea de hacer una escuela de oficios donde los jóvenes etíopes pudieran trabajar y estudiar en un mismo solar y así salir de allí con una educación de oficios y empresarial. Al proyecto se sumaron otras personas como un gran especialista en educación profesional y un experto en comunicación. Y así formamos un equipo multidisciplinar donde cada uno de los componentes iba a crear una sinergia increíble. Yo acepté con dos condiciones. La primera, que la misma energía que se iba a poner en el proyecto educativo y en la proyección del centro se hiciera en lo que respecta a la arquitectura. Y la segunda condición es que el hecho de hacer un proyecto en África no podía significar en ningún momento el reducir la calidad y la innovación en el diseño. Me acuerdo del día que me enseñaron el solar. El solar está en la ciudad de Mekele, en el norte de Etiopía, y tiene una superficie extensísima que se puede comparar a las manzanas de Barcelona y es tan grande como tres manzanas del Insanxian. Una vez visto esto, lo primero que pensé es que tenía que encontrar una manera de poder atacar un proyecto de semejante magnitud. Empezamos a investigar en nuestro estudio sobre las tradiciones y la cultura africana. Después de muchas investigaciones, descubrimos que hay un elemento común que une el diseño y la arquitectura en África que se llama la escala fractal. Y ahora muchos de vosotros, como yo en su día, me pregunté qué es esto de la escala fractal. Para entender rápidamente lo que es un fractal, si miramos a un árbol y después a una de sus hojas, vemos que de alguna forma la estructura del árbol y de la hoja se parece muchísimo. Y este fenómeno es lo que se llama la escala fractal. Los fractales han sido estudiados generalmente por matemáticos que encontraron en ellos una forma de explicar la geometría de la naturaleza. El descubridor de los fractales fue Benón Manderboid, un matemático americano, que explicaba este tipo de geometrías como mucho más naturales e intuitivas que los objetos artificiales de la geometría tradicional euclidiana. En África, los fractales están en todas partes. Se encuentran en los diseños de los peinados, en las tallas de madera, en las herrerías, incluso en los símbolos religiosos. En el diseño, en el planeamiento y en la arquitectura también los encontramos. Ron Igles, un matemático americano que estudia las relaciones entre las matemáticas y la cultura, escribió este libro, Fractales africanos. También habló en TED Global 2007, que sucedió en África, el único TED Global que ha sido en África, de cómo viajó por el continente descubriendo estos fenómenos en los distintos países. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, estos pueblos del Camerún, que tienen estas casas circulares que muchos de vosotros habéis visto muchas veces, donde las calles que rodean las casas y las paredes están hechas con la misma geometría. O en las calles del Cairo, donde vemos las partes pequeñas de la ciudad, se parecen mucho a las grandes. Encontramos con esto una forma de leer el lugar, de estudiar su código, pero creímos que teníamos que ir más allá y que nuestra propuesta arquitectónica formal tenía que encontrar una relación con un elemento pequeño que respondiera a las necesidades de los usuarios. Queríamos encontrar una forma de hacer un planeamiento, pero al mismo tiempo que desde la pieza pequeña pudiéramos aportar una solución para las exigencias de los futuros estudiantes y trabajadores. Después de muchas investigaciones y no dibujar nada durante un mes, basamos el proyecto en esta malla fractal, donde los volúmenes crean pequeñas comunidades y están conectados por una malla de circulación con jerarquía escalar. Desde el punto de vista del programa, el proyecto sitúa las aulas en el lado oeste del solar y que se complementan con talleres y encima en la entrada, en la administración, una biblioteca. En el centro del solar están los comedores y las cocinas y en el mismo solar también hay una guardería, una farmacia, un centro médico, un pequeño hotel, un supermercado y un taller mecánico, que es donde los estudiantes pueden practicar y desarrollarse, aparte de dar un servicio a la comunidad. Una vez hecha esta primera parte, decidimos viajar a Etiopía y presentaron esta idea a distintos tipos de interlocutores. La verdad es que les gustó muchísimo el hecho de que hubiéramos integrado toda esta investigación sobre su cultura en la base del proyecto. Pero la siguiente pregunta que todos teníamos era, ¿cómo vamos a construir esto? El misionero Ángel nos guió por estos pueblos centenarios que se encuentran en la zona del proyecto y vimos estas casas que se sientan en el paisaje con estos muros de piedra y estas cubiertas de eucaliptus que se cubren también con cubiertas vegetales hechas de materiales ciclados. En nuestro proyecto esta es la célula básica de tres volúmenes, donde las aulas tienen ventilación cruzada, se conectan por estos porches y en lo que se refiere a la construcción utilizamos bloques de hormigón por dos razones. Una porque era una forma de reinterpretar el uso de la piedra y también por una razón de medios porque nos regalan una máquina para hacerlos. Y encima de esto se coloca una estructura de madera y cubiertas vegetales que recogen el agua de la lluvia y la llevan a tanques para reciclarla. Encima de los porches se sitúa una red de paneles fotovoltaicos que recogen la energía más abundante en Etiopía y en general en África que es el sol. Este proyecto se va a convertir en un ecosistema de educación y energía que va a crecer como la naturaleza. De hecho el año que viene cuando los primeros módulos estén acabados la escuela pueda funcionar de forma independiente porque la forma como está hecha el planeamiento lo permite. Este proyecto fue para mí un descubrimiento personal también de cómo los arquitectos también podemos formar parte de procesos para cambiar el mundo. No de una forma teórica sino de una forma práctica y real. Aparte de esto también Etiopía ha pasado a formar una parte esencial de mi vida porque conocí a mi chica que está aquí y me acompaña y también cambió mi vida. Una vez tuve acabado este proyecto decidí enviárselo a Ronnie Glass, al matemático americano, en una forma de agradecimiento ya que su trabajo me sirvió de inspiración para hacer este proyecto. A él le gustó muchísimo y me respondió y desde entonces mantenemos una muy buena relación intercambiando información sobre fractales y sobre África. De hecho en uno de los múltiples emails que nos cruzamos me dijo Xavier, te he recomendado para hacer un proyecto de una universidad en Angola. Es que no puede ser esto. Pero acto seguido recibimos un email de una fundación americana que nos invitó a presentar una propuesta para desarrollar el campus más grande de ese país. Este es el solar del proyecto, es una gran superficie en el altiplano central de Angola. Para que os hagáis una idea de una superficie tan grande como el Parque del Retiro. Teníamos la experiencia de Melaco que nos guió de cómo acercarnos a una cultura totalmente distinta a la nuestra. Pero en este caso los clientes nos dieron dos puntos importantes que teníamos que seguir. Unas que teníamos que incorporar un edificio central que se iba a llamar el centro de sabiduría, que era el edificio central del campus, y otra, una idea que se llamaba las piscinas de luz, que se refiere a esta imagen, que es una situación real en Angola y en muchos países de África, que es ver a un grupo de estudiantes estudiando a las 3 de la madrugada porque no tienen electricidad en sus casas. Estos puntos de referencia se juntaron con nuestra investigación hasta que encontramos estos dibujos interesantísimos provenientes de la tribu de los Chokwi en la misma zona donde se iba a desarrollar el proyecto. Estos dibujos que se llaman luzona son dibujos que se hacen en la arena, en los campos de caza, bajo la sombra de los árboles o alrededor de una hoguera, y tienen un significado muy importante y que hace relación con el hecho de una universidad, que es el hecho de transmitir conocimiento de una generación a la siguiente. Pero esto aún cogió mucho más sentido cuando vimos que estos dibujos se hacen marcando puntos sobre la arena y después trazando líneas a su alrededor. Así que esto junto con la idea de las piscinas de luz lo integramos en el planeamiento marcando estos puntos que nacen de este punto central que es el centro de conocimiento y de forma expansiva se van dispersando en el paisaje. Encima de estos puntos empezamos a tratar esta malla fractal que va recogiendo las distintas piezas del programa de la universidad. El planeamiento tiene dos ejes principales, aprender y vivir, y después de estos la malla fractal se va disminuyendo. El edificio central, el centro de sabiduría, es donde todas las conexiones se recogen y alrededor de este edificio y de los otros planteamos una serie de vegetación que requiere poco mantenimiento porque son especies locales. Encima de los edificios planteamos cubiertas ajardinadas que también recogen el agua de la lluvia y lo llevan por canales y aparte son un elemento de paisajismo. Y también el proyecto tiene una red de paneles fotovoltaicos encima de los edificios que ayudan a que el proyecto funcione y a encender las piscinas de luz por la noche. En este caso, los fractales nos llevaron de una tradición hasta el planeamiento de una universidad. Ambos símbolos de transmisión del conocimiento. O, podríamos decirlo de otra forma, de las matemáticas a la arquitectura. Y esta en realidad es la forma como en nuestro estudio vinculamos los proyectos. Al lugar específico, utilizando el conocimiento popular o lo vernáculo junto con la innovación para transformarlos en un diseño contemporáneo. Tradición e innovación son las dos caras de la misma moneda. Y nosotros creemos que la evolución es la combinación de las dos. Uno de los primeros genios que habló de esto fue Benjamin Franklin diciendo la originalidad es el arte de ocultar vuestras fuentes. El arquitecto Antonio Gaudí también habló de esto diciendo de una forma muy simple la originalidad viene del origen. El término local también hace referencia a esto. Pensar globalmente, actuar localmente, pero en realidad lo que hacemos nosotros es actuar globalmente pensando de una forma local. En nuestro mundo globalizado, donde todos parece que hablamos la misma lengua, vestimos de forma similar o comemos lo mismo, mirar a culturas pequeñas y sus tradiciones es cada día más importante. Todos estos proyectos diseñados para distintas personas, oportunidades o situaciones intentan ser la combinación del pasado y el futuro. Desde mi punto de vista son ejemplos de cómo la combinación del conocimiento de la arquitectura local y sus tradiciones con las nuevas tecnologías y la innovación pueden crear una evolución sostenible en la arquitectura. Muchas gracias.